Mujeres irreverentes que hacen historia. Ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. El 23 de marzo de 1889 nació una de las mujeres más inspiradoras en la historia del Ecuador, Hipatia Cárdenas de Bustamante. Esta mujer luchadora creció en el barrio de San Roque en la ciudad de Quito. Perteneció a una familia acomodada y reconocida a nivel nacional. Los ideales liberales de su familia influyeron en las decisiones y luchas de esta gran mujer. Hipatia Cárdenas es conocida por sus composiciones literarias, así como por la gran labor que realizó por la mujer ecuatoriana de su época. Raquel Rodas, historiadora feminista ecuatoriana, nos cuenta más acerca de Hipatia. Su padre es liberal, su marido también es liberal. Son gente de dinero, son gente de buena posición social, muy reconocidos en la sociedad. Entonces Hipatia Cárdenas se abre el paso con mucho más prosa. Ella tiene segura la respetabilidad de los demás. Hipatia Cárdenas se casó con el escritor Rafael Bustamante, ilustre escritor y hombre inmerso en asuntos de la política. Juntos tuvieron seis hijos. Hipatia fue haciéndose una mujer importante y de renombre para el sector político del país. Hipatia Cárdenas de Bustamante se hizo conocer en el mundo de la cultura y de las luchas sociales con el seudónimo de Aspasia. Sus obras buscaban concientizar a la sociedad sobre la consecuencia de las dictaduras, la problemática social y política de la época. Hipatia Cárdenas tuvo la dicha de ser reconocida por varios grupos, sobre todo con el sector del periodismo, con el que mantuvo una estrecha relación. Es por esto que la prensa la candidatizó para la cartera de educación pública por su labor constante y creciente con respecto a los derechos de las mujeres y la educación. En 1932, Hipatia Cárdenas fue presidenta de la primera Asamblea Nacional de Periodistas. Con este nombramiento, su influencia como gestora de asuntos públicos, políticos y sociales fue creciendo cada vez más. En la época de 1935 a 1938, varias dictaduras militares tuvieron lugar en el Ecuador. En esta época, Hipatia cuestionó a su esposo si los ecuatorianos tenemos verdadero espíritu democrático. De esta pregunta, le surgió la idea de realizar una encuesta entre 109 diferentes personalidades del país para saber qué opinan acerca de la democracia y las dictaduras en el Ecuador. La encuesta resultó un éxito y publicó, en mayo de 1939, su obra más conocida, ¿Qué debe hacer el Ecuador para librarse de las dictaduras? Con respecto a los obstáculos que enfrentan las mujeres, Raquel Rodas explica. En la sociedad civil, los políticos, los periodistas, eran todos enemigos de la mujer. De repente, alguien que favorece el avance de la mujer y que dice que no, que sí tienen derecho y que son capaces y que son inteligentes, etcétera. Pero la mayoría se burlaban de las mujeres y les impedían que avance. Uno de los logros más importantes en su búsqueda del reconocimiento de los derechos de la mujer se da en 1930, cuando el gobierno decide intervenir nuevamente en el sufragio femenino. Su participación fue decisiva en el momento que querían retirar el voto de la mujer. Ya se había logrado el voto de la mujer. Pero los políticos seguían diciendo que esto acaba con el progreso de la humanidad, que las mujeres salgan a votar, que es una vergüenza que vayan a hacer cola. Entonces, esas mimiedades, ella las combatía. Participa con todo coraje. Ella va con toda seguridad a las reuniones políticas porque sabe de qué familia procede, de quién es hija, con quién está casada y con sus propios talentos, porque es una mujer muy formada, una intelectual de mucha respetabilidad y de una oratoria digna de aplauso. En 1944, Hipatia publicó otra obra, esta vez más literaria, titulada Oro, Rojo, Azul. En estos escritos, a modo de artículos, plasma su infinito amor a Quito, así como los permanentes temas de los cuales estaba apasionada. La libertad, la democracia, la problemática política y social de la época, la justicia, sobre todo para las mujeres, y el amor. Hipatia Cárdenas se convirtió en una gran escritora. Realizó colaboraciones y escritos para varios diarios como El Día y revistas tanto del país como extranjeras, muchos de ellas vinculadas a la política. Además, escribió varios poemas. Hipatia fue reconocida por muchas personalidades de renombre, como Gonzalo Saldumbide, quien dijo, Hay palabras para aloarla, pero no para retratarla. La lucha realizada por Hipatia Cárdenas fue intensa. Su mayor objetivo fue preservar los derechos de la mujer y sus frutos son notables. Siempre mantuvo jornadas políticas y movimientos cívicos que encendieron una llama en todas las mujeres ecuatorianas, y que incluso hoy en día nos alientan a luchar por la igualdad y el respeto. Hipatia Cárdenas también tiene enemigos que no quieren que ella escriba, que le impiden que entre a las reuniones políticas, sin embargo, ella llega a algún impuesto importante, como será la primera candidata, porque ella se unió también a un organismo latinoamericano, viajó a Chile, conoció cómo se movían las mujeres chilenas, y eso ya le permitió a ella ser mucho más desenvuelta, más segura y con la capacidad intelectual que tenía, mucho más lúcida, mucho más frontal. Hipatia logró impactar a muchos sectores y marcar un punto clave en la política de este tiempo. Ella supo enfrentar los obstáculos que la sociedad le ponía y sobreponerse a la adversidad con valor. Acerca de esto, Raquel Rodas añade. Es una mujer que habla en público y que habla a través de la prensa todo lo que cree justo y, por supuesto, acaba con el crédito de los falsos políticos. Hipatia Cárdenas de Bustamante falleció el 9 de febrero de 1972. Dejó un vacío en la literatura ecuatoriana, así como un espacio en los círculos políticos y sociales, donde sus participaciones eran sin duda admiradas y llamativas por sus virtudes y personalidad. Su legado es un claro ejemplo de patriotismo para las nuevas generaciones. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con el aporte de la historiadora feminista Raquel Rodas.